En los últimos años, la Alcaldía de Escapuzalco ha aumentado su índice delictivo y el día de hoy quisiera transmitir el sentido de las vecinas y vecinos de la Colonia Nueva Santa María. Pues en reiteradas ocasiones han reportado un incremento de delitos en la zona, particularmente de robo de autopartes, lo que ocasiona que se sientan inseguros e intranquilos en sus propias casas. Ante dicho fenómeno, las y los habitantes de la Colonia Nueva Santa María han tenido que modificar incluso sus rutinas viéndose prácticamente obligados a concluir sus actividades cotidianas lo más temprano posible, en un intento de evitar ser víctimas de conductas delictivas que ocasionan en muchas de las veces la falta de iluminación en las calles. Esta situación de inseguridad ha orillado a los vecinos de las calles de Juan Sarabia, por solo citar un ejemplo, a colocar mantas exigiendo a las autoridades mayor seguridad, ya que muchos de los asaltos y robos se han dado en las calles de Frambuesa, Plan de San Luis, Cocoteros, Artemisa, Begonias, entre otras muy cercanas al Parque Revolución. Es por eso que a través de la presente proposición pretendemos exhortar al alcalde de Azcapotzalco para que de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana implemente acciones tendientes a prevenir la comisión de delitos y reforzar la seguridad en la Colonia Nueva. Gracias por ver el video.